Hola mis crazies, ¿cómo están? Bienvenidos. Y si eres nuevo, suscríbete, 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 hazte una crazy, hazte, hazte una crazy, solamente tienes que suscribirte. Hola. Bueno, algunos de ustedes me pidieron la receta de Hot Dogs Keto y entonces les dije que en otro próximo video se los iba a hacer, pero les voy a hacer un voiceover del video que ya hice para que miren que yo sí los quiero y para que miren que este canal puede ser bilingüe. Porque a mí me gusta hacer sentir a todos bien y quiero que sepan que yo estoy aquí para ustedes. So, déjenme les presento los Keto Hot Dogs. Vas a necesitar salchicha, pepper jack cheese, pepinos, vas a necesitar casa ketchup, vas a necesitar mustard, vas a necesitar queso fresco y una bolita de lechuga. Unos jalapeños y una cebolla. Y agarras los jalapeños y los cortas. También la cebolla, corta la finita. Y después agarras tu spray y le pones a la cazuela. Después de eso se agrega todo. Agarras tu salchicha y le pones el bacon. Ay, qué rico. Que no se te olvide cortar la lechuga. Ahí estoy yo casi quemando los hot dogs. Pero es que se me había tapado en accidente. Ya luego les explico. Mira qué bonitos quedaron. No quedaron tan quemados. Ahora agarras el pepper jack cheese y se lo pones encima. Esta receta la agarré de... ¿De dónde la agarré? Ah, de TikTok. Una señora que es Quito me lo enseñó. Pero yo lo hice a mi manera. Luego le pone la cebollita y los jalapeños. Ay, qué rico. Ya me está saliendo agua a la boca otra vez. Ay, Dios. Miren, miren, miren. Este es mi primera vez que hago videos así. Así que... Necesito que me tengan paciencia. Tengo una cosita que se agarra mi celular para cuando grabo. Y ahora no lo tenía. Porque como no iba a grabar. Pero dije, no. Estos hot dogs van a quedar deliciosos. Yo tengo que compartir la receta. Para la próxima les trataré de hacer un video más mejor de quality. Ey, pero si tú eres parte de la crazy. Si eres parte de la crazy, ya saben que yo estoy loca. Ahorita aquí le agregué salsa quepso. Y luego le voy a poner mostaza. Y luego creo que le pongo un poquito de... ¿Qué le puse? Ah, sí. Le puse pickles. Los pickles le dieron un toque fenomenal. Riquísimo que quedó esto. Y yo le pongo más cebollita y jalapeños porque a mí me encanta el chile. Si no se me sale el moco, no puedo comer. Mira, aquí estoy probando los hot dogs. Miren cómo se me sale casi el agua de la boca. Porque yo ya me los quería comer. Se miraban deliciosísimos. Esta receta prometo que si ustedes la hacen, les va a encantar. Háganla y díganme qué tal les salió. Aquí está mi esposo comiendo. Y como ven, a él también les encantó. Ok, mis crazies. Espero que les haya gustado el video. Aquí como les prometí, se los hice en español. A las personas que querían el video en español. Porque, pues como yo les dije, a mí me gusta que se sientan cómodos. A mí me gusta que ustedes entiendan todo. Entonces, cuando yo pueda, yo se los voy a hacer en español y en inglés. O se los voy a hacer en expanglish. Para que así todo el mundo me entienda. A mí me gusta que vengan a mi canal y se sientan a gusto. Pero esto es todo del día de hoy. Espero que les haya encantado el video. Y no se olviden, estar crazy. Ey, ey, ey. Crazy. Ey, ey, ey. Y tengan buen día.